Hasta que llegaste tú, trayendo nuevas pasiones a mi vida para enseñarme que existe todavía una razón para ver la luz del día Hoy me he vuelto a enamorar y nuevamente ha terminado la pasión en el jardín donde reinó la soledad, nació la flor que hace feliz mi corazón Hoy me he vuelto a enamorar, atrás quedaron esos años de agonía Y justo en medio de mi triste soledad Jamás poderes ambiciones mentiras dijeron de mí Mi lugar vuestro es, por vosotros luché Yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana Y saber que nunca me vais a olvidar No llores por mí, Argentina Como duele el día nublado, como el tiempo es tan pesado Sí, porque a diario pienso en mí Qué bien grita el silencio Qué bien duelen los recuerdos Sí, porque todo habla de ti Qué delicia tu sensualidad Qué locura cuando te sentía muy de cerca Y ahora que estás lejos Hasta el universo ha muerto Cómo fue que tú dejaste de querer Y olvidaste del ayer De nuestras miradas, de nuestra piel No te duele así perder Lo que fue perfecto y acordado fiel Te extraño Como se extrañan las noches sin estrellas Como se extrañan las mañanas bellas No estar contigo por Dios que me hace daño Te extraño Cuando camino, cuando lloro, cuando río Cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío Porque te siento como algo muy mío Extraño Como los árboles se extrañan en el otoño En esas noches que no concilio el sueño Yo cherish every morning that found us Where the night scatters around us Fading, fainting me blue I carry your joy in my footsteps Making my way to your harbor Don't need to go any farther You are my son and my moon Wrapped in your arms where it's peaceful Back in your arms where I'm happy I would do anything gladly only to see you again Wrapped in your arms I can wander out to heaven above me Hearing you see that you love me Back in your arms where I'm free Wrapped in your arms where it's peaceful Back in your arms where I'm happy I would do anything gladly only to see you again Wrapped in your arms I can wander out to heaven above me Hearing you see that you love me Back in your arms where I'm free Saturday night I'm feeling groovy I feel like dancing Saturday night I'm in the mood For some romancing Till yesterday I was the lonely one My life was dark and wasn't any fun When all at once I saw this pretty guy Now I'm confused, don't know the reason why So hear me coming Save me I'm begging you please Tonight is gonna be the night Save me I'm down on my knees I think he's gonna hold me tight He's a man of the world Where life never flows No one really knows Just someone's there to show the way to last in love Like the sun that shines Endlessly it shines You always will be mine It's eternal love Whatever love that's gone Ours will be strong We have our very own everlasting love Open up your eyes There will be a light Here I stand as I Everlasting love Need you by my side Wanna be your bride You'll never see the night Everlasting love From the very start Open up your heart Be your lasting part of everlasting love 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 Yeah You're the calm in the tempestad Poesia in my heart Son tus pisadas, tranquillidad La razón de la sin razón Mira en tus ojos Y mira en amor Me emociona escucharte hoy Te quiero Siento en tus manos Sinceridad Otra noche para los dos Como el viento Me ropas, me haces temblar No pasa el tiempo abrazada Tu cuerpo ondulado Como el mar Como el viento Me llevas sin dirección Te escurres entre mi vida Y mis sueños Eres tú mi inspiración Como el viento Me ropas, me haces temblar When the sun is hurting in the sky Everybody knows it's party time And when the moon is rising night I'll be yours, I know you will be mine All day the world goes round and round You can feel the changes coming down It doesn't matter who you are We love to give you, we'll go far See the treasures all around Burn ourselves into the ground Everyone's trying to survive When I'm just born to be alive I know What I feel inside is true You know Every road I follow is leading me to you What I feel inside is true You know Every road I follow is leading me to you When the sun is shining in the sky Everybody knows it's party time And when the moon is by the night El cielo brilla de repente Noche de magia y de ilusión La gente baila y se divierte Y a mí me estalla el corazón Con bajenas de alegría Tiraban todos y se reían Derramando simpatía Disparando flores repartiendo amor Derramando simpatía Disparando flores repartiendo amor El cielo brilla de repente Noche de magia y de ilusión Noche de magia y de hu Herman Mujируj Problema Amaz